Corazón que escuchas, alma, corazón triste, corazón arrepentido, corazón dolido, corazón herido, tú que tienes intenciones de entregarte a Jesús, abre tu corazón, esta oración es tu oración, haz la tuya, repite cada una de las palabras en lo más profundo de tu ser, dentro de tu corazón, tanto la oración interior como la oración por sanación física, si es tu intención te sugerimos que la hagas en un lugar apartado, donde nada ni nadie te distraiga, donde nada te perturbe, de ser posible, si lo puedes hacer, recurre antes al sacramento de la reconciliación, si no, te recomendamos hacer una profunda contrición. Entrégale a Jesús tus pecados, recuerda que el pecado es lo que no nos permite experimentar el amor de Dios, recuerda que el pecado es muchas veces la causa de nuestras enfermedades y de nuestras aflicciones, si estás en cama, descansando o porque estás enfermo o porque estás imposibilitado o estás ahí en algún lugar que tú has escogido o vas conduciendo tu automóvil, bueno ahí donde tú estás, ahí acudirá Jesús a tu lado, entrará en tu corazón y sanará tus heridas, solo te pide que te pongas en sus manos, abramos pues nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser a Jesús, Jesús sanador de toda la persona, hijo de Dios todopoderoso, señor de señores, rey de reyes.